Ok, ya conocí esos amores volátiles, fríos, fugaces, fáciles, fingidos, filosos y frágiles Ya conocí esos amores acelerados, con besos de envases y rostros atropellados Amores velados, amores urgentes, amores accidentales y otros intermitentes Ya conocí amores secretos e imposibles, pero qué tal si tú y yo hacemos de esto un increíble humor Dame dudas para escondernos, ponte a mis pies para escaparnos Y bésame, que sólo el amor podrá salvarnos Dame dudas para escondernos, ponte a mis pies para escaparnos Y bésame, que sólo el amor podrá salvarnos Róganos de esos que ya no se ven, ven y bésame despacio que tu boca es el etén Y amame más esos días en que soy menos, como John Coltrane Nena, un amor supremo, uno sin gritos, sin ira, sin amores pasados Dame la paz que ninguna chica me ha dado Yo quiero estar a tu lado y escribir mi historia Quiero aprenderme tu perfil de memoria Y quiero ser tu droga, tu doctor de anatomía Tu mocha es cargo de tus buenos días Yo no soy tuyo, que tú no eres mía Y te puedes afar cuando no sientas alegría No quiero ser melancolía, ni enojo, ni ser tu amigo Porque no puedo verte con esos ojos Te quiero sin ser rojo, sin frases de cajón Guardémoslos, te amo para una gran ocasión Dame dudas para escondernos, ponte mis pies para escaparnos Y bésame que solo el amor podrá salvarnos Dame dudas para escondernos, ponte mis pies para escaparnos Y bésame que solo el amor podrá salvarnos Dale color a mis días en negro y blanco Escapa conmigo luego de asaltar un banco Dame un amor franco, sé mi cómplice, mi despertador, mi fe La mejor vez que besé, ven Y lláname de ti el vacío del pecho Déjame pedir perdón por los gritos que otros te han hecho Sé mi rock and love, no mi rock and roll Toma horas de mí, dame tiempo a solas Dime por qué lloras, sé mi vida vida Quien inspira lo que escribe, una actriz porno favorita A veces sin vida Tú mi pobre topa de mi vientre Déjame elogiarte la boca, alerte la mente Un rock and love que no miente, uno sin reclamos Sin reyes, sin broncas, en la calle, sin drama, sin cramos Dame tus manos, deja que te cuide Y si ya no me sientes más, vete Pero no me lo pides Dame dudas para escondernos Ponte mis pies para escaparnos Y pésame, que solo el amor podrá salvarnos Dame dudas para escondernos Ponte mis pies para escaparnos Y pésame, que solo el amor podrá salvarnos Ya conocí esos amores volátiles Fríos fugaces, fáciles Fingidos, filosos y frágiles Ya conocí esos amores acelerados Con besos de envases y roces atropellados Amores vendados Amores urgentes Amores accidentales y otros intermitentes Ya conocí amores, secretos e imposibles Pero tú, nena, dame un rock and love Oh, oh, rock and love Oh, oh, rock and love Oh, oh, rock and love Pero tú, nena, ven y dame un rock and love Oh, oh, rock and love Oh, oh, rock and love Oh, oh, rock and love Pero tú, nena, ven y dame un rock and love ¡Gracias!